Amados hermanos, y dijeron que no iba a ser la última vez, sino que iban a seguir asistiendo. Vamos a orar, amados hermanos, por esas personas, gloria a Dios, aleluya. También le damos gracias a Dios que está con nosotros, nuestro pastor, nuestra pastora, que anoche estuvimos orando por ellos. Pero en esta tarde vamos a entregar este lugar a nuestro pastor, que es el que le corresponde. Él trae la palabra en esta tarde y le damos la bienvenida, ¿verdad? Porque es un privilegio volver a ver a nuestros hermanos, a cada uno de ustedes, amados hermanos. Ya sea que seamos jóvenes, ya sea que seamos adultos, denle gracias a Dios porque hoy está en este lugar. Porque mañana no sabemos, amados hermanos, pero nos pondremos en las manos de Dios, primeramente, y seguiríamos peleando la batalla. Que ya le bendiga, nuestro pastor. Gloria a Dios, aleluya. Señor, le bendiga, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Es un placer ver a ustedes a ustedes en la casa de Dios. Quiero decirles a ustedes que me alegro que están, hoy estoy escuchando que Dios, posiblemente le visitó anoche y a hoy también, es a Dios, cuando se comunican a los otros tres en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, gloria a Dios. Amén. De tal manera que solamente quiero decirles que hay veces que, ¿verdad? El pueblo está alegre, el pueblo está contento, por cuanto realmente sienten sus corazones en sus mentes a Dios. De tal manera que el propósito y el pecer de cada uno de ustedes no es en vano, porque Dios es verdaderamente el que hace todas las cosas. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Doy muchas gracias a Dios decirles a ustedes que yo estoy muy bien de salud, pero estamos luchando y tomando algunas medicinas, porque como quiero decirles a ustedes, Dios me puede sanar. Pero Dios, quiero decirles, les he dicho, yo no soy también un fanático en decir, no, que yo no ocupo la medicina, porque Dios me sana y Dios me sana. Ustedes saben que les he dicho siempre que, que el cuerpo, la carne, necesita la medicina, porque la carne, el cuerpo que es el estuche, el Espíritu Santo de Dios, pero el cuerpo, el cuerpo necesita medicina, más el Espíritu, el alma, y todo ello, eso Dios se encarga de curar. No hay quien cure, eso solamente Dios es lo único. Pero la carne, la Escritura dice que no tiene parte ni suerte la carne, y por ello verdaderamente a nosotros quiero decirles a ustedes, que siempre, si ustedes tienen fe, me alegro, decirles a ustedes que algunos dicen, no, yo no ocupo la medicina, porque Dios, si Dios nos puede sanar, yo sé que Dios puede sanar, porque es Dios. Pero quiero decirles a ustedes que muchos de los hombres en la, en la actividad, algunos ocuparon, cuando se llamaba, ocupaban la medicina. Y quiero decirles que nosotros también, como les digo a ustedes, todas las cosas Dios las hizo. Y si hay eso, es porque Dios quiso que fuera así. Dios capacitó a los hombres, también verdaderamente para poder, verdaderamente, este, inventar o, ellos, este, la medicina. Hay hombres inteligentes, sabrosos, que pueden ellos, hacer medicina para que nuestro cuerpo, y nosotros podamos, nosotros medicinarles la carne. Gloria a Dios. Pero no quiero decirles que Dios nos sana. Dios sana, hermanos. Dios verdaderamente está con ustedes. A veces, yo he sanado, yo ya he pedido a Dios, y Dios me ha sanado, pero en esta ocasión estoy esperando en Dios. No me muerto todavía. Ya estoy vivo. Y le pido a Dios, que si algún día hace algo en la medicina, es porque Dios verdaderamente lo quiere así. Nadie, ninguna medicina puede hacer efecto en la vida del cristiano, sino Dios de la prueba. Dios necesita, Dios bendecir, y Dios verdaderamente, hermanos queridos, queridos, nos da, verdaderamente, ese privilegio de que Dios bendice, lo que realmente el doctor nos da la medicina, y nos hace bien, y salemos, sanamos. Pero quiero decirles que Dios sana, Dios sana, hermanos queridos. Así es que Dios les bendiga y anuncie a mis hijos. No podemos venir, por decirte, razones ajenas a nuestra voluntad. Nunca me ha gustado verdaderamente, hermanos. Trabajé verdaderamente en la obra de Dios, con mi esposa, y nos debíamos, y sufrimos y encontrando sacrificios. Y siempre verdaderamente Dios nos ha ayudado, hermanos. No es que por razones de que yo no voy a la iglesia. Hermanos, si usted está sano, si usted puede venir, ven a adorar a Dios. Que Dios no le bendiga a la iglesia. No quiero decir realmente, hermanos, que porque el pastor no venga. Usted tiene su necesidad personal. Cada uno de ustedes tiene una necesidad personal. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Verdad? No es que el pastor no venga, desarmado, sino en la voluntad. El pastor puede orar y pedir a Dios. Y como dice la palabra, si algún enfermo estuviera entre nosotros, llamarnos al cielo de la iglesia a llorar. Y así voy a hacer en esta tarde, terminando, y que toda la iglesia ore a Dios por mí. Porque yo necesito, verdaderamente, que Dios intervenga en tu medicina y tu medicina. Porque Dios es Dios. Y Dios sabe cómo lleva el control de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siempre les he dicho, no apenas, sino siempre les he dicho, si usted no tiene esa capacidad de saber, usted cúrese, vaya y comienza a estar. No se deje. Y dijeron, yo tengo, hace uno, una cosa verdadera de Hijo, que no es verdaderamente, es la voluntad de Dios, como le digo a usted. Había un hombre, verdaderamente, en la escritura, se dice que, que estaba enfermo. Y mandó Dios, que, 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 hiciera una, así un, como una tortilla de higos, y le pusieron, para que sanara, y Dios hizo, eso. Jesucristo, verdaderamente, andando, el Señor, con sus discípulos. Gloria a Dios. Aleluya. Una ocasión, verdaderamente, algunos dicen, que es una cosa, que, no es un, fanáticos, y personas, verdaderamente, que no conocen, lo que es Dios. Pero nosotros, debemos, eh, quiero decir, respetar, lo que Dios hace, y nadie puede, juzgar, lo que Dios hace. Gloria a Dios. Dice que, es un peón, hizo todo, y, y todos nosotros. De un cielo. Y lo mandó, que vayan sin lugar, para que, ese, para que, porque Dios, si verdaderamente, esa es una enseñanza, que nosotros, debemos aprender, en nuestra vida. Porque Dios, creen que Dios, no podía, el Señor Jesucristo, poner la mano, como tantas, evidencias, que vemos, y tantas cosas, que hizo Dios. Y aquella ocasión, porque no lo pudo hacer, porque quiso enseñar, al pueblo, que se necesita, verdaderamente, ver la medicina, que el museo, verdaderamente, hermanos queridos, nunca, no, no quiero decir, verdaderamente, amados queridos, que siempre estamos así, a veces estamos, a veces estamos, quizás, de Dios, y de tal manera, que para eso, le digo a ustedes, mientras Dios, discontela la vida, ustedes, y sean una iglesia, nunca, verdaderamente, hermanos queridos, siempre tenemos, colocar nuestra vida, y las enseñanzas, de Dios, verdaderamente, para así, Dios, cura, el alma, el espíritu, Dios cura, verdaderamente, hermanos, todo eso, pero, la carne, dice, no, mi carne, no, mi carne, mi sangre, ¿de qué? en el tema de Dios, no, hermanos, cuando, veo ahí Dios, pero es un cuerpo, tendrá que ser glorificado, un cuerpo, verdaderamente, hermanos, sumamente, lleno de Dios, y Dios, verdaderamente, nadie, puede verdaderamente, decir, tal cosa, lo que Dios hace, porque nadie, nadie, puede justificar, el plan de Dios, y los propósitos de Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, por Dios, Dios es Dios, y Dios quiere hacer tantas cosas, pero la gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer unas veces, la palabra de Dios, en el libro del Teronón, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, en el capítulo, lenta, del libro del Teronón, vamos a leer, gloria a Dios, del verso 10, al, al 14, gloria a Dios, aleluya, libro del Teronón, gloria a Dios, aleluya, verso, del capítulo, treinta, treinta, gloria a Dios, el verso, bien, gloria a Dios, aleluya, el verso 10, hermanos, al, 14, gloria a Dios, aleluya, ya estamos, vamos a ponernos de pie, en nombre del Señor, lo que podamos hacer, y los que no, puedan permanecer centrados, gloria a Dios, aleluya, Padre interno, y enseguida, que demos lectura, vamos a pedirle a Dios, que Dios, bendiga su palabra, gloria, porque la palabra, es más necesaria, que la salvaje, gloria a Dios, aleluya, vamos, voy a dar lectura, una vez, o vamos a dar lectura, hermanos queridos, yo voy a leer primero, y se hace el que sigue, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, dice la palabra así, cuando, cuando, quieren, dice, obedecieras, gracias, dame una, un, 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 y son, se llenan de lágrimas, a veces, no, no, leo, 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 el capítulo 10, el verso 10, el capítulo 30, le leemos, hermano, y le vamos a leer, todos unidos, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre del Padre, delicto y del Espíritu Santo. Amén. Cuando obedecieras a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, ustedes. No está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Lo oye Dios. Y está a la otra parte de la mar para que llegas. ¿Quién pasará por nosotros la mar para que nos traiga y nos traiga lo presente? ¿Quién pasará por nosotros? Que lo cumplamos. Unidos. Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Le voy a dar lectura una vez más porque esta palabra está muy hermosa. Dice así. Cuando obedecieras como dicen a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres como dicen a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón como dicen con toda tu alma y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dios, no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas amén nuestro pastor abramos eterno Dios esta es tu palabra lo cual Dios eterno hace miles de años Dios mío que tú Señor de la gloria dices esta palabra para conocer a un pueblo Señor que la sacaste de la tierra de Egipto padeciendo como un pueblo redimido un pueblo libertado un pueblo Señor de la gloria que escogiste para que tú lo bendicieras y le tienes para tener los privilegios más grande Señor del cielo en toda la fe de la tierra un pueblo escogido Señor como un tesoro oh Dios mío oh Dios suelto este Señor es tu palabra la que estamos estudiando necesitas saber Dios mío todas las cosas Señor oh Dios mío para que no tengamos nosotros oh Dios excusa en aquel día no está tu palabra muy lejos sino está en nuestras manos Señor gracias en tu nombre Amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya pueden sentarse alabado y glorificados y a Dios aleluya hermano cuando un pueblo de Dios cuando un pueblo tiene en su corazón la palabra de Dios cuando un pueblo tiene el conocimiento verdadero de Dios y las promesas y las promesas de Dios Dios celebre de una manera muy especial por cuanto aleluya la palabra la palabra hace que la persona cambie hace que la persona sea verdaderamente una persona diferente de la tierra amén aleluya gloria a Dios aleluya esta palabra verdaderamente Dios hace una recomendación que su pueblo verdaderamente hermanos queridos había de creer en una palabra que él está hablando a través verdaderamente de su siervo Moisés Moisés fue un líder un hombre de Dios y Dios le habló esta palabra no fue verdaderamente una palabra verdaderamente hermanos queridos que demostrar un error sino que esta palabra verdaderamente hermanos queridos nosotros debemos de creer por las grandes evidencias que hay en la palabra de Dios gloria a Dios aleluya hermanos saben ustedes que Dios nadie de ustedes puede creer en la Biblia y creer en un pueblo de la mente hermanos que es inteligente cuando ve lo de la mente que en las escrituras y yo les voy a preguntar a cada uno de los líderes que hay aquí de los líderes que hay aquí gloria a Dios aleluya que si que Dios y el pueblo de Dios creer por todas las cosas que Dios había hecho había hecho muchas cosas hermanos en presencia de Dios y quiero y quiero que que sea de uno de ustedes para que aprendan y ese corazón y esa vida y esa mente de la mente amados queridos se responsabilice en guardar la palabra de Dios como o algo algo de la mente hermano hermoso cuando una persona tiene la palabra de Dios mismo Dios está en su corazón y su alma gloria a Dios aleluya quien de ustedes puede decirme una evidencia para que usted ha creído en la palabra de Dios puede decir lo que alguien ha visto en la palabra una evidencia para que usted dice yo creo por esta evidencia que veo en las escrituras la he leído y quiero realmente hermano saber de ustedes que por qué razón está aquí que nos da una indicación así solamente algo ustedes después que vinieron de la mente hermanos queridos debe haber una evidencia en que ustedes de la mente vieron para que ustedes creyeron en el verdadero de Dios que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador nuestro Padre eterno en aquel tiempo de la mente hermanos queridos el Padre de Dios no tenía la oportunidad de nombrarle Jehová no tenía la oportunidad le llamaban Elohim Adonai le nombraban el creador del universo Adonai no que no verdaderamente no eran dignos pero Dios les daba la interpretación para que a un ser si le declaraba la palabra de Dios quiero decirles ustedes que evidencia ustedes se encuentran en la escritura y con eso se le dicen cuando se encuentran con cualquier persona como un testigo ¿por qué usted creó realmente en la iglesia en la iglesia en la iglesia ¿por qué? porque usted es usted de la iglesia ¿qué evidencia usted tiene en la Biblia porque usted cree gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya bendito sea el Señor ¿qué evidencia pueden ustedes encontrar? bien ¿qué evidencia tiene de la Biblia que han venido a la casa de Dios que viste a la casa de Dios los padres y los nietos que vieron en la casa de Dios es un miedo a Dios ¿qué creen que es lo que ustedes han visto en las grandes escrituras ¿qué han visto? ¿no han visto verdaderamente en las grandes escrituras hermanos que una mujer que estaba con tantos puntos de sangre verdaderamente y andaba verdaderamente con una multitud y esta persona era inmunda y no le había permitido dar verdaderamente con las mujeres no le había permitido andar verdaderamente aquí y no es a la vuelta no sino que ellos verdaderamente esas personas tenían que ser apartados porque una mujer cuando tenés un modo de sangre eran inmunes y tendrían que apartarse de esa nada gloria a Dios en el mundo ¿qué es verdaderamente? una mujer escondida y que hizo esa mano hermano Adalí ¿qué hizo esa mano? tocó su manto tocó el bordón Jesús el bordón de qué? el bordón de su vestidura no Jesús no lo tocó el manto el botón de su vestidura lo tocó y cuando esa mujer se retiró lo tocó y se retiró esa fe tan grande entonces esa mujer verdaderamente hermanos queridos cuando ella cuando ella verdaderamente lo tocó la mujer y dijo a sus apóstoles y todo ha salido de mí ¿y qué le dijeron los apóstoles? ¿quién sabe la escritura? ¿quién sabe? ¿acaso ustedes no saben intentar y no saben la escritura? ¿qué le dijo? ¿qué dijo verdaderamente? ¿quién es? los apóstoles le dijeron la multitud te aprieta y él le dijo pero que tú salió de mí y fue la mujer que lo había tocado el manto de Jesús exactamente ¿qué es eso? ¿cómo lo puedes considerar? ¿es qué? es el poder de Dios es una evidencia es una evidencia aprendamos es una evidencia que vieron inicio de multas que vieron por lo que Dios ha sido ¿es verdad o no es verdad? hermanos dián ¿qué hacía el Señor Jesucristo? el Señor Dios Eterno perdónenme que me brindé con el Señor Jesucristo pero quería decir algunas cosas sobre el Eterno Padre y las cosas querían después perdonen mi nieto atrás el Señor Eterno Dios para sacar a su pueblo ¿qué es lo que hizo? el Señor primeramente llegó ¿qué? con Jaraón llegó con Jaraón ¿y qué hizo lo primero? ¿qué hizo? el Señor ¿qué hizo? ¿por qué ánima? le dijo no sé no sé he oído el gemido de mi padre he oído ¿qué? y el dijo Señor por lo que va a mandar soy un tartamodo soy una persona que realmente soy un tartamodo ay ¿qué le dijo? ¿qué le respondió? el Señor Jesucristo ¿qué le respondió? ¿qué le respondió? no sabes que yo voy a pues yo les doy para que hable para que yo les doy yo les doy verdaderamente hermanos eso es lo que Dios hizo eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana yo posiblemente hermanos queridos estoy en los momentos de que Dios algún día verdaderamente Dios me quiere siento mi corazón y mi alma pero quiero decir que en una iglesia luna en una iglesia verdaderamente malo que seamos como árboles como un árbol verdaderamente sin frutos como árboles tristes que están en los desiertos y que la agua no les toca pasan varios años y esos árboles se les aman y esos árboles verdaderamente están porque están dependiendo de ti verdaderamente tristes porque no les cae ¿qué? porque no les cae ¿qué? el agua porque no les cae el agua hermanos y ese árbol verdaderamente es un árbol verdaderamente sin frutos sin nada así es verdaderamente nosotros hermanos cuando no tenemos la palabra de Dios siempre vamos a ser verdaderamente esclavos esclavos verdaderamente hermanos queridos de la incredulidad una vez había una señora que llamó a la señora como tú y hermanos esta hija evangélica y le dijo le dijo allá en 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 se mueró a la calle y a la calle este ¿cómo se llama malas hay por Dios de tal manera hermanos queridos para no agarrar tiempo quiero decirles a ustedes que ella y yo iba a la de ciencias de vez en cuando mamá de vez en cuando yo y me dijo hermano yo quiero dar una ofrenda a Dios yo quiero dar una ofrenda a Dios por qué dice porque dice pero no tengo aquí le tengo una guitarra así me la pierre dice déjeme que usted quiera dame esta guitarra es de mismo él le da esta guitarra es de mismo dice y no la puedo dice él y ahora le da la audición dice no quiere yo le compré para que tocara le tocara al fin pero no quiere está bien de tal manera hermanos queridos cuando esta persona religión mire que no me van a matar que no es feliz que feliz se va a la paz y gloria a Dios si no me fue bien no es padre no era que no vivía maría no era rí 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 y y y y y y y y y mi hermano se llamaba cual por cierto para ver que más y un amigo que tuvimos de un pastor gloria a Dios a y entonces de tal manera amados queridos le dije yo no le puedo no 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 tengo dinero no tengo y se me ha trabajado estoy no puedo aviso estoy escasas de dinero entonces le dije ¿cuánto necesito? tengo pero yo no quiero dedicar yo voy a la iglesia no 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 y cuando él venga, y salve Dios, le abre su corazón, le abre su corazón Amado, le dije, no te atreva, llévesela, llévesela, y le digo, son 5 pesos, 25 dólares Y de tal manera, malos queridos, y un día le dijeron, pasaron los queridos, pasó una semana, y me dijo, hermano, hermano antes, pero, ¿qué pasó? Dice, aquí está, dice, aquí está, dice, su dinero, y no lo le dice, sí, digo, si yo le dijeron una cuenta, no puede ser, dice, que el día se ríe, al otro día, dice, por la mañana, como a las 7 de la mañana, llegó una, unas dos personas, me llevaron, me llevaron así, y aquí está, dos ganasas de compra, con unos 50 de hora, y dice, ¿qué es lo más de usted? Y, ¿cuándo le trae a usted? Y dos personas, dice, las que le llevaron, y le pusieron la puerta de su casa. Hermanos queridos, Dios nunca le da, es Dios verdaderamente, dice, que fue una cosa, era un vestido, dice, que eran personas que eran vestidos de blanco, y yo consideré, realmente, dice, la práctica del hermano, el pastor, y le dijeron a la vida, le dijeron un, tuve el tratón de fiesta, y la iglesia, y le pidieron a Dios toda la vida, porque Dios le visitó, y Dios le dijeron a la, que era mi nunca, cuando le dijeron. Bueno, eso, realmente, bueno, ella era una persona, realmente, que te visitaba, en el Salmo, en el Salmo 23, puede visitar el Salmo 23, puede visitar el Salmo 23, puede visitar el Salmo 8, pero, bueno, hermanos, que tenía en mi corazón, hermano, otra vida, en mi corazón, el del Evangelio 24, pero tengo la seguridad, hermanos queridos, que hay personas que tienen 20 años, y no se saben, pero ni el salvo aún. Hermanos queridos, no quiero ofenderles a ustedes, pero si no, entendemos la palabra de Dios, nosotros debemos creer las evidencias de Dios, para que, Él crea en nosotros. Amén. Si usted no cree en Él, tampoco Dios va a creer en usted. Estará gritando todos los días para ti, venga la noche, la plaga, ya está, 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 ya está. Porque no creer en la mente, en la gente, en la gente, en la gente, en la gente. Necesitamos creer en lo que Dios dice, para que Él crea en nosotros. Amén. Y eso, eso lo de la mente, lo decían los apóstoles, es el chato, para que Él, que le preguntó, ¿quién? ¿Quién traía algo? Y dijeron que al niño, que también traiga ese, ese luchecito, hermano. Y le dijeron, traigo, pero, hermano, y dice que lo multiplicó, hermano. Multiplicó, multiplicó, verdaderamente, amados queridos. Ese, dice que, verdaderamente, que sobraron de esas, esas tres cosas, verdaderamente, amados queridos, dice, doce cestas, doce cestas, verdaderamente, amados queridos. Esas son evidencias que Dios, ¿por qué no vamos a creer en lo que Dios hizo? Pero, ¿verdad, verdaderamente, amados queridos? No, nunca nos acordamos de Dios. Creímos verdaderamente que Dios, cuando anduvo sobre la tierra, hermanos queridos, Dios me anduvo predicando en la sinagoga, nunca estuvo peleando a los únicos. Dios verdaderamente, hermano, anduvo verdaderamente en todo Palestina, en los lugares, andaba verdaderamente. Amados queridos, cuando había fiesta, iba, y no, verdaderamente iba a hacer las fiestas que hacían los unidos. Los unidos, lo querían, lo querían agarrar para, para matarlos. Pero nunca pudieron, porque verdaderamente era Dios, gloria y Dios, alegría, nunca pudieron tomar sus propósitos de Dios. Pero en el momento, verdaderamente, en que él, bueno, la cruz de Calvario todavía, tendrían que hacer muchas cosas. Hermanos queridos, ser Dios que esté al lado y glorífica. La palabra de Dios, que es un venido que dice, la Escritura dice, hermano, van a no hacer decir, no, pues yo no me aprendí nada, porque, mmm, quien traerá la palabra, verdaderamente, amados queridos, quien traerá la palabra, quien traerá la palabra, desde el cielo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo en su palabra? ¿Qué le dijo? Pero bueno, ser hijos, nadie me puede decir, dijo, mi palabra no está en el cielo, mi palabra está con ustedes. No puedes, no podemos decir, Señor, en aquel día no podemos decir, Señor, no podemos, no podemos ver tus promesas. Estaban al otro lado del mar, ¿quién nos traería para que nosotros supiésemos eso? No la tenemos en las manos, no la tenemos en las manos, hermano, la palabra de Dios. Debemos de creer, hermano Adrián, en lo que Dios hace. Creemos, debemos de creer para que Él crea en nosotros, que verdaderamente seamos hijos de Dios. Pero tanto seamos hijos, no quiero decir, hermanos, que Dios sea verdaderamente, que seamos hijos de Dios. Ahora vamos, realmente, como un legalista. Que tú haces lo que tú haces, no, no, tú no. Ese es un hombre, una persona legalista. Que solamente para los, solamente para los hermanos, para la iglesia. Pero Él es siempre, hermanos, verdaderamente, que no debe nada. Que Él es un, verdaderamente un gran, hombre santo delante de Dios. No, tan nuevo seré Dios, verdaderamente, amados, eso es verdaderamente lo que Dios hace con nosotros. Pero ahora nos debemos creer en la palabra. Vamos a estar aquí, que va a preguntar a Dios cuando lleguemos ahí, en las puertas, porque el mismo Jesucristo dice, que, ¿qué dice el Salmo del capítulo 8, el verso 32, 31? ¿Qué dice el Salmo del capítulo 8, hermanos, 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 eso es verdaderamente lo que Dios, hermanos, es el Dios que nosotros conocemos, que es el que todo, el que todo, hermanos, es 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 el que todo, hermanos, ¿Qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, en contra nosotros, que no es de su patrimonio, a su propio Hijo, que no es de su patrimonio, que no es de su patrimonio, a 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 su patrimonio? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué Dios no nos va a dar todas las cosas? ¿Por qué Dios no nos va a dar todas las cosas? Pero es que no nos queríamos. Es que no nos queríamos. Hermanos, tengo una canción muy grande. En vez de que me hinque yo, yo quiero las manos, Padre, que es misericordia, ayúdame, guárdame, Dios mío, no vamos a creer mejorado, o vamos a hervir la mazelina. Hermanos, Dios necesita creyentes de una sola pieza, creyentes no charlatales, que se creen con un, que ahora, que ahora realmente, hermanos, ya no tienen la palabra de Dios alguno, sino que tienen las tarretas, con eso predica una predicación. Me recuerdo, María, me recuerdo que a él, le preguntaron María, que qué predicación le fue gustado más, dice, ah, lo que hace el muchacho, ese muchacho dice con una predicación, hermanos, mente devota, lo recito, mente devota, pero, ese no es el lujo de un predicador, un predicador de dieta viene a expulsar su propia mente lo que el Espíritu Santo le diga, lo que el Espíritu Santo le humilde, lo que el Espíritu Santo realmente le dé. Eso debe de predicar lo que Dios le dé, no lo de otro. Pero les gusta. Algunos van a dar, aquí, ¿se cuesta usted y el hermano María? Ellos, por lo mismo, me entregué vuestra pérdica. Sí. Por serio, sea para ellos. No, 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 no. No, 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 no mente de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la mente de Dios. Porque usted se sabe, el Salmo 91, se sabe realmente algunos textos, treinta, cuarenta textos de la línea, los que tienen la mente de Dios. Y así realmente hasta la palabra, cuando le damos Padre Santo, Padre Santo, que Padre Santo, que Padre Santo, que Padre Santo, repetición de Padre Santo. ¿Por qué no decimos, Señor, mira como tú hiciste, Señor? Señor, te clamaron los hombres, hiciste esto, Dios mío. Y por esto es que leemos todos. Es el razonamiento que tenemos que tener con nuestro Dios, hermano. Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Por esto el Espíritu me dice, hermano, gloria a Dios. Y eso es realmente lo que Dios, y no gloria a Dios que Dios. gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener con nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace falta que? El agua de vida. El agua de vida es la palabra de Dios, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Tú, hermano, hermano, adiós. La palabra de Dios es agua de vida, sí o no. gloria a Dios es agua de vida, es un tipo. El agua de vida es la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. que nadie pierde con sus cosas palabras de la mente. Necesitamos nosotros la palabra de Dios, ¿sí? ¿Es el Espada? Es el Espada. ¿Es cierto o no? gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Me recuerdo en su hermano, había una ocasión que usted dijo, yo tengo la mente. Dice que el que cuida la ligera, coberá de su grupo. hermanos queridos, hermanos queridos, hermanos queridos, de tal manera que si nosotros piésemos, no perdamos de la mente, hermano. hermanos queridos, hermanos queridos, hermanos queridos, hermanos, hermanos, árboles, machitos, o estrellas. hermanos queridos, 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 herman Porque Dios, quizás de nuestros planes de mí, doy a Dios a la luz de Dios y me ayude y me envíe. Estoy hablando y pidiendo de Dios misericordia, hermanos de Dios. Hermanos, háblales más chicos, Dios no quiere el momento de Dios. Hermanos, dice que estrellas sin rumbo. Una estrella sin rumbo, que no sabe dónde está. Si no somos considerados, ¿por qué? ¿Qué cosa dijo el Señor Jesucristo? Que Dios fue aquel camino. Ni nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijo así? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué dijo así? Porque Él es el camino, hermanos míos. ¿Por qué Él es el camino? Él es el camino. Es verdad y evolúa, hermanos. Por eso es lo que dijo. Yo soy el camino, la deuda y la vida. Por eso lo dijo, porque Él es el camino. Por eso es lo que dijo a Dios. Por agujer. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Amén. Hermanos queridos. ¡No seamos una iglesia! Amén. Amén.